Bueno, muy buenos días al señor Ministro de Estado, el señor Wilfredo Pedraza Sierra, Ministro del Interior. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí en nuestro Comité de Seguridad Ciudadana, que usualmente se reúne los días viernes, pero hoy estamos en esta sesión extraordinaria de día martes, además con quórum pleno, como podemos apreciar. Para Miraflores es un gusto y es un lujo tener al Ministro del Interior. Señor, como todos sabemos, nosotros tenemos este tipo de reuniones que a la vez se transmiten en directo por las ondas de Miratv. Miratv es el canal de televisión web de la Municipalidad de Miraflores y también le damos la bienvenida a aquellos que nos están siguiendo por las ondas de Miratv para que se sumen a esta reunión que es de suma trascendencia. Como primer término vamos a instalarnos y para ello le pido a la señorita Secretaria General que se sirva pasar lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretaria General, Roxana Calderón Chávez. Encargado de la Secretaría Técnica del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Presente. Comisario de la Comisaría Especial de Turismo de Miraflores, comandante PNP, Jorge Alberto Chapiana Payano. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Presente. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima Mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Presente. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, entonces con el cuero en pleno damos por instalada la sesión. Y le cedemos al señor ministro el uso de la palabra por si quiere dar algún saludo a los miembros del comité. Muchas gracias. Muy buenos días. Señor alcalde Jorge Muñoz. Voy a prescindir del protocolo de rigor para no mencionar a cada persona presente. En todo caso para saludarlos cordialmente. Y agradecerle alcalde la invitación que gustoso aceptamos en su momento, porque para el Ministerio del Interior hoy es importante estrechar vínculos entre el gobierno central y los gobiernos locales, porque es la manera, creo, de trabajar con mayor eficiencia en temas vinculados con la seguridad ciudadana. Creemos que trabajar en favor de la seguridad ciudadana demanda el esfuerzo de todos. Y por eso, alcalde, es grato ver aquí su autoridad, la policía, los bomberos, la gobernación, el juez de paz y, por supuesto, el comité de juntas vecinales que también hace en esta contribución de mejora de la seguridad ciudadana. Entonces, solo quiero ahora saludar y agradecer la invitación y, por supuesto, participar en el marco de esta reunión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Yo quisiera aprovechar para hacer un informe en este marco o en el seno de este comité. El día de ayer, en la tarde, yo recibí la llamada del señor embajador de Israel para comentarnos que estará de visita la próxima semana en el Perú el ministro de Seguridad. Y, entre otras cosas, entiendo que ha programado alguna visita al Ministerio del Interior, porque me lo comentó ayer el señor embajador, pero también nos ha honrado con una visita programada para el día miércoles 24 a las 12 y media aquí en Miraflores. Me gustaría que los miembros del comité puedan disponer de ese espacio para poderlo recibir al señor ministro de Seguridad de Israel. Y después, él lo que está interesado es en ir a visitar nuestra central de alerta Miraflores. En eso hemos quedado con el señor embajador. Entonces, quería anunciar esto para que todos los miembros del comité puedan disponer, repito, la fecha es miércoles 24 a las 12 y media. El ministro de Seguridad Pública, Yitzhak Ajaranovich. Y la intención es poderlo invitar después de una breve reunión acá al centro de alerta Miraflores. En consecuencia, le voy a pedir al señor Augusto Vega, que está encargado de la gerencia por estos días, que vaya preparando esta visita para aquella oportunidad. Esto es a nivel de informes. No sé si algún otro miembro del comité tiene algún informe que quisiera realizar. Si no lo hay, le voy a pedir al señor Augusto Vega que dé cuenta de los encargos dados durante la semana anterior, a los asuntos de rutina que teníamos y algún otro tema que puede haber estado haciéndose durante esta semana. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señor ministro. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Para conocimiento, esta es la número 38 de las sesiones que van durante el presente año, dando un total desde el inicio de la gestión de 84 sesiones, de las cuales 7 han sido descentralizadas y 4 realizadas el presente año. Así mismo, señor alcalde, quiero informar que el domingo 14 de octubre, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, hemos prestado las garantías de seguridad a la maratón organizada por Radio Programa del Perú, no habiéndose presentado ninguna novedad de importancia. Asimismo, venimos coordinando con el Comité Olímpico Peruano la realización de los primeros Juegos Bolivarianos de Playa que se van a realizar a partir del 1 de noviembre. Ya están avanzadas las coordinaciones. También la Policía Nacional va a tener un papel perponderante en este evento y estamos en plenas coordinaciones con el Comité Olímpico. Son los dos encargos que nos dieron, señor alcalde, en la sesión anterior. Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, señor Augusto Vega. Voy a ceder el uso de la palabra a los miembros del comité, a aquel que quiera hacer alguna intervención de manera libre y voluntaria. Señor Carrera, en representación de las juntas vecinales. Señor alcalde, muy buenos días. Señor ministro, bienvenido. Compañeros, amigos de este comité, vecinos miraflorinos. Señor ministro, como representante de las juntas vecinales democráticamente elegidas todos los años, 39 zonas, para mí es un honor dirigirme a usted y que usted haya asistido con este compromiso del Comité de Seguridad Ciudadana siendo un vecino miraflorino también. Gracias. Esto no quiere decir un privilegio, sino su compromiso desde casa para afuera, que todos estamos acá. Bien, es cierto, lo ha dicho nuestro gerente, nuestro señor alcalde también, somos un ejemplo para los demás distritos. Desde el primer momento que se instaló la nueva administración Edil, ya se vino instalando el primer viernes estas sesiones tomando decisiones, tomando nuevas metas para poder superar, hemos logrado, y lo digo satisfactoriamente en un informe, hemos logrado subir y mejorar y servir de ejemplo para los demás distritos de todo el país. Quien habla en el cargo que tiene es un fiscalizador y se lo dice al vecino, que bien es cierto, hemos trabajado todos en conjunto con nuestra comisaría, con nuestros comités cívicos. No estoy solo, hoy también ha venido a esta sesión, ha venido el representante del Comité Cívico de San Antonio, de la Comisaría de San Antonio, un empresario fuerte en el Perú y connotado, como decía el ingeniero Chávez, que está en cuenta atrás mío, que está ahí, presidente. Le agradezco por sus múltiples ocupaciones, ha tomado la decisión para que vea lo comprometido que estamos todos nosotros. Yo, para terminar, quiero pedirle un favor, como Junta Vecinal y como vecino. Miraflores, no puede crecer más, nos hemos ido para las alturas, y usted bien lo sabe. Nuestra población residente y la población que nos visita cada día se duplica más, y es conocido y dicho en este mismo auditorio, que en el mundo se conoce Perú, Miraflores, Cusco, lo dijo Mencetur. Por lo tanto, nosotros, los vecinos, le pedimos a usted su apoyo, su colaboración en reforzamiento de nuestras comisarías y apoyo del personal policial. Nosotros tenemos un equipo de Serenapo exitoso, con toda la logística, con todo el apoyo, que también se lo brindamos, justosamente, y acá está el señor alcalde, que es el primer hombre de seguridad ciudadana, el mismo que constantemente brinde apoyo. Tenemos la comisaría de San Antonio, que ya de seguro lo va a conversar el señor alcalde, que estamos ahí para una firma de unos convenios, que le corresponde a él. Gracias, señor alcalde, porque usted también ha podido lograr ello. La comisaría de Miraflores, un poco estrecha, porque hay muchas dependencias ahí, y también tenemos en el presupuesto participativo, a pesar de que en una oportunidad el Ministerio de Interior nos comunicó, nos dijo que no se podía hacer en la sección de Santa Cruz, por la bruja de Cachiche, hago memoria de ello, había ya la comisaría de Santa Cruz chiquita, donde funciona un nido del matar purísimo, frente al faro. Nosotros, los vecinos, en un presupuesto participativo digno, que inclusive el señor alcalde en democracia, cuando era regidor, nos apoyó. Él fue el primero, y estaba en su campaña. Pero por estas cuestiones, de la administración, nos mandaron y nos dijeron que no se podía. Yo y el comisaría. Manifestaban y decían que no se podía por personal, que no había el personal. Yo pedí varias citas, inclusive con el presidente del Comité Cívico de San Antonio, y con el señor alcalde hicimos un poquito de presión con el gobierno pasado, una casa que no me abrigó, pero decían en el sentido que no tenían personal. Y yo les digo a usted, sí tenemos personal. Cuando uno quiere servir, cuando uno quiere hacer las cosas, tenemos. Tengo la comisaría de turismo, que no tiene casa, hablando románticamente. Tenemos a la DOES abajo, que también sería ideal. Mira, Flores es el... hoy día hay un partido de fútbol, mañana viene la visita, no tiene casa. Pero hay un servicio de guardia de retén que se puede combinar. Tenemos que estar un paso adelante. Y yo le pido a usted, encarecidamente, hay dinero en el Ministerio Interior, y nuestro alcalde tiene toda la mejor intención de lograr esa valla, saltar esa valla como buen deportista. Yo le solicito a usted, para concluir, esta comisaría de Santa Cruz, la mejora de la comisaría de San Antonio, con nuestro presidente del Comité Cívico, el señor Ingeniero Chávez, nuestro alcalde, y un mayor personal para nuestro distrito. Se lo dice un conocedor, tengo mucho tiempo, muy agradecido. Señor alcalde, en nombre de la Junta de Vecinales, en esa potestad que me llame, misión cumplida. Mira, Flores, cada día más seguro. Gracias. Muchas gracias, señor Carrera. Yo quiero que esta sea una reunión donde todos sintamos que hay mucha libertad. Lo mismo para usted, señor Ministro, que es un honor tenerlo aquí con nosotros, en el momento que quiere intervenir, también siéntase cómodo, este es su casa. Y lo que buscamos nosotros es resultados y resultados positivos en cuanto a los temas de seguridad ciudadana. Ya bien se ha señalado por parte del señor Vega que nosotros tenemos 84 sesiones continuas de este comité. También lo ha resaltado el señor Carrera que vamos tomando decisiones. Ayer, mientras que firmaba unas actas, veía varias de las cosas históricamente que hemos ido decidiendo. Y dicho sea de paso, antes que me olvide, en la próxima sesión del Comité de Seguridad Ciudadana vamos a estar entregando la nueva motobomba para la compañía de bomberos 28. Es el día viernes, es la unidad de rescate, perdón. La estamos entregando el día viernes de esta semana en la sesión regular que tenemos aquí. O sea que también ese es otro de los anuncios importantes para que ustedes lo agenden y que ese día podamos estar todos con este mismo córum pleno que tenemos hoy. Bien, no sé si hay algún otro miembro de la mesa que quiere, por favor, señora Carmela Segovia, representante también de las juntas vecinales de la comisaría de Miraflores. Buenos días, señor Wilfredo Pedraza, ministro del Interior. Buenos días, señor doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde del distrito. Representantes, señores representantes del Comité de Seguridad Ciudadana, Carmela Segovia de Valencia, Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional del Perú, que ante el Comité de Seguridad que preside nuestro señor alcalde, señor ministro conocedora de la preocupación suya respecto a la problemática de seguridad ciudadana y considerando la importancia de nuestro distrito en el movimiento económico nacional por ser el de mayor afluencia turística de ciudadanos extranjeros, así como nacionales. deseo manifestarle lo siguiente. Que en mérito a la prioridad trazada por nuestra Municipalidad, Policía Nacional y Comunidad Organizada, respecto al tema de seguridad ciudadana en su accionar cotidiano y teniendo conocimiento de las condiciones en que nuestra Policía Nacional cumple con sus funciones en las comisarías de Miraflores y de San Antonio. me permito hacer llegar a su persona algunas preocupaciones, así como soluciones que estoy segura están al alcance de su despacho, por lo que me permito solicitarle lo siguiente. Se efectúen las coordinaciones pertinentes con el ministro de Justicia, a fin de dotar a nuestra comisaría de un juez de paz que permita agilizar y facilitar el accionar de nuestra Policía Nacional, lo cual redundará en beneficio de la comunidad. Asimismo, incrementar el número de efectivos de la Policía en ambas comisarías. Se dote a la Policía Nacional asignada a nuestro distrito de mayor cantidad de vehículos motorizados, lo cual permitirá desarrollar acciones con mayor inmediatez, optimizar su intervención en actos delictivos, y facilitar su accionar con mayor rapidez frente a los requerimientos que puedan efectuar los vecinos en el distrito al ser agraviados, lo cual propiciará una disminución de la delincuencia y se tendrá mejores posibilidades de intervención en coordinación con los serenos de nuestra Municipalidad. dotar de mayor cantidad de aparatos de comunicación a la Policía para que se pueda actuar de manera coordinada entre la Policía, serenazgo y ciudadanía, lo cual permitirá optimizar la utilización de los recursos destinados a garantizar la seguridad ciudadana en beneficio de la colectividad, mejorar la infraestructura de ambas comisarías, la cual permitirá tener mejores condiciones de atención al ciudadano por parte de la Policía Nacional. Creo, señor Ministro, que lo requerido, si bien es de costo material, estamos seguros que está al alcance de vuestra cartera, lo cual redundará en beneficio de la colectividad miraflorina, que no solo está compuesta por los que habitamos en nuestro distrito, sino también se encuentra integrada por una gran cantidad de ciudadanos que por motivos laborales o económicos son parte de nuestra población de manera flotante y a los cuales nos corresponde brindarles la seguridad en su desplazamiento. Esperamos que, así como los presentes, estamos comprometidos con la seguridad ciudadana de nuestro distrito, podamos contar con la atención de parte del Estado, mediante su apoyo para mejorar las condiciones logísticas de quienes tienen la responsabilidad directa de hacer cumplir la ley y el orden en pro de nuestra seguridad. Permítanme, pues, señor Ministro, agradecerle de antemano la atención que le brinde a los requerimientos efectuados. A nombre de todos quienes actuamos con la mayor honestidad e incondicionalidad en beneficio de nuestra colectividad, así como de todos los miembros de nuestra Policía Nacional. Muchas gracias. Muy bien, señora Carmela Segovia, en el orden que nos venimos desenvolviendo, cedo el uso de la palabra a algún otro miembro en la medida en que quiera hacer alguna intervención. Doctor Mesa, el doctor Mesa es el gerente municipal de la Municipalidad de Miraflores. Adelante, doctor Mesa. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, señor Ministro. Gracias, señor Ministro. Nuestros vecinos nos exigen que haya un mayor control para los vehículos privados que se estacionan indebidamente y que incumplen el Reglamento Nacional de Tránsito. El año pasado, y hasta abril del presente año, contábamos efectivamente con la colaboración de la Policía Nacional y se aplicaron alrededor de 30.000 infracciones de tránsito, entre las cuales el 70% más o menos eran de fotopapeletas. Venía la Policía Nacional y conjuntamente con las unidades de serenazgo recorrían el distrito y aplicaban las fotopapeletas y había un distrito más ordenado en cuanto al tema del tránsito y del estacionamiento en lugares no adecuados. Sin embargo, a partir de abril de este año no tenemos esa colaboración de la Policía Nacional y los vecinos nos exigen que regrese este tipo de sanciones para aquellos conductores que infringen el Reglamento Nacional de Tránsito. Y además, también es un clamor de los vecinos de Miraflores el tema de los ruidos molestos ocasionados también por los automóviles privados y los claxons y es un tema en el cual la Municipalidad lleva a cabo campañas. Puede sancionar a los ciudadanos en sus domicilios cuando ocasionan ruidos molestos pero porque ya existe una norma establecida en el Reglamento Nacional de Tránsito no podemos aplicar la misma sanción contra un conductor que toca indebidamente el claxon y que le corresponde a la Policía Nacional aplicar el Reglamento y aplicar una infracción de tránsito. Sin embargo, eso nosotros no lo podemos hacer y sí quisiéramos que pueda venir la Policía Nacional trabajar conjuntamente con la Municipalidad y la Municipalidad pone a disposición toda la logística que tenemos para tener un distrito más ordenado, con menos ruidos molestos y que pueda ser tal vez un distrito piloto que sirva para el resto del país como ejemplo de cómo debería ser efectivamente una convivencia armoniosa y saludable para todos los vecinos. Muchas gracias, doctor Mesa, por su intervención. Si hay algún otro miembro del comité que quiera hacer uso de la palabra, con toda la libertad del caso. Sí, le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Pita, que es el comisario de la Comisaría de San Antonio. Adelante, comandante. Señor Ministro, buenas tardes. Perdón, de Miraflores. Disculpe, el lapso lo estoy confundiendo con el mayor Guillén. Ok. Miraflores. Señor Ministro, buenos días. Señor Alcalde, litigada concurrencia. Tomando la palabra al señor gerente municipal, con fecha 9 de octubre se han hecho las coordinaciones ya con el señor coronel Aldo Villafajardo, director de tránsito, con relación para que ejecuten operativos de fiscalización de tránsito en la modalidad de las fotovapletas. Ya con fecha 10 de octubre se hizo un primer operativo. Ya, nos encontramos acá señalizados las intersecciones de los lugares donde mayormente los señores conductores infringen el reglamento nacional de tránsito. Tenemos, por ejemplo, vehículos que se estacionan en zona rígida, vehículos que se estacionan encima de las veredas, vehículos que se estacionan frente a garajes y vehículos que se estacionan en doble fila. Estos operativos van a continuar. Es un primer operativo que se ha realizado el día 10 de octubre. Los resultados han sido positivos, aunque muchas veces los señores ciudadanos refieren de que el problema o la solución no son las fotovapletas, sino es la infraestructura vial. Asimismo, se ha hecho las coordinaciones con el señor coronel de tránsito, quien siempre nos brinda todo el apoyo en forma permanente, para que se instale un servicio de tránsito, corte, desvío y aceleramiento, según sea el caso, en las principales intersecciones de Miraflores. Servicio que ya ha sido aprobado por el señor coronel, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, 18 horas a 21 horas, horas puntas. Intersecciones de Panía Paseo de la República con Chel, Angamos Este con Arequipa, Avenida Reducto 98 de Julio, Avenida González Prada con Avenida Petituar, Petituar con Angamos Este, Paseo de la República con Angamos Este, José Pardo Cuadra 1 y Óscar R. Benavides es Diagonal de Uncayachel. Entonces, están ya las coordinaciones y tengo yo la plena seguridad que el señor coronel de tránsito nos va a brindar su apoyo en forma incondicional a partir de la fecha. Asimismo, quiero hacer conocer a la ciudadanía que en cumplimiento a la nueva estructura orgánica de las comisarías, ya se ha instalado la oficina de inteligencia en la comisaría de Miraflores. Estamos recibiendo por correo todas las inquietudes, todas las informaciones que nos brindan los ciudadanos directamente a mi persona, a mi correo personal, de tal manera que este grupo de personas que he organizado se encarguen de procesar toda esta información y procedan a orientar el esfuerzo de búsqueda de información a fin de prevenir, neutralizar y incontrarrestar cualquier actividad delictiva que se pueda presentar en nuestra jurisdicción. Asimismo, en las reuniones que hemos tenido nosotros en la sesión número 82-83, me comprometí desde ya a ver la forma como podemos sensibilizar a los señores conductores que suelen conducir en gran número con licor o ingesta de licor en la sangre. El hecho de que un conductor esté con ingesta de licor en la sangre automáticamente es un riesgo, tanto para su vida como para la vida de las otras personas, peatones, transeúntes, etc. Son 732 casos o personas intervenidas hasta la fecha en Miraflores por conductores que se encuentran conduciendo con síntomas de ebriedad. Entonces, ya lo he coordinado acá con mi coronel, sugerente de Serenazgo. Vamos a hacer una campaña a partir del día viernes, que lo voy a presentar al señor alcalde, sobre si conduces no tomes o si tomes no conduzcas. De tal manera que sea coordinado con todos los directores de los colegios, sobre la gran mayoría de ellos, para que esta campaña de sensibilización sea del niño hacia el padre. Hemos quejado ya un folleto que va a ir acompañado de un comunicado que se va a entregar a cada niño para que lleve a sus padres, de tal manera que este comunicado sea firmado en su recepción y puedan ellos tomar conciencia del grave riesgo que concita el conducir con síntomas de ebriedad. Lo que realza esta campaña es de que en la parte posterior de ese volante está cuál es el procedimiento y las sanciones que le corresponde a cada infractor en caso de que se haya intervenido con ingesta de alcohol en la sangre. Pienso que es una campaña bastante interesante y va a dar frutos bastante relevantes para la seguridad ciudadana. Muchas gracias, Comandante Pita, por su intervención. Si hay algún otro miembro que quiera hacer uso de la palabra, ahora sí le damos el uso de la palabra al comisario de la Comisaría de San Antonio, al Mayor Guillén. Señor Ministro del Interior, señor Alcalde de Miraflores, demás integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores, tengan buenos días. El día de hoy, señor Ministro, nos halaga con su presencia, ya que usted in situ toma conocimiento de la forma de cómo se trabaja en el tema de seguridad ciudadana, se trabaja en la Policía Nacional, los vecinos organizados y la Municipalidad, lo cual está dando resultados. Y así mismo he tenido la delicadeza o la gentileza de invitar al señor Chávez, que es gerente de tres empresas grandes, Nissan, Maquinarias y Armac, que es el presidente de mi comité cívico de la Comisión de San Antonio, el cual está preocupado por mejoras y su aporte incondicional con el tema de seguridad ciudadana. Gracias. Muchas gracias, Mayor Guillén, por su intervención. Si hay algún otro miembro que quiera hacer uso de la palabra. Sí, le damos el uso de la palabra al comandante Chapeama, que es el comandante de la Policía de Turismo. Adelante, comandante. Señor Ministro del Interior, buenos días. Señor Alcalde, buenos días. Señores miembros del Comité, buenos días. Gracias. Señor Ministro, soy el comandante de la Policía Nacional, Jorge Alberto Chapeama Payano. Actualmente me desempeño como comisario de la Comisaría Especial de Turismo, Lima Sur. Tengo a mi cargo los distritos de San Isidro, Miraflores, Barranco, Chorríos, hasta la localidad de Cañete. Nosotros, la Policía de Turismo, como integrante de la Policía Nacional, siguiendo los alineamientos de política del Comando Institucional y la Cartera del Interior, venimos desarrollando un plan estratégico de acuerdo a la Ley de Protección al Turista, la Ley 28982. Brindamos protección al turista exclusivamente en el corredor turístico, desde el aeropuerto a la localidad de Miraflores, por ser el distrito emblemático, donde alberga a todos los turistas nacionales y extranjeros. Nosotros hemos desarrollado ya en diversos servicios especiales, hemos demostrado con nuestra capacidad, con nuestra especialidad, tanto en el manejo del idioma extranjero y con el trato al turista, hemos tratado siempre al turista con la confianza, con el cariño, con la calidez, con la excelencia en el servicio. Nos hemos desempeñado durante este año en el cargo, tratando de trabajar con las autoridades locales a fin de que nos presten su apoyo, a fin de lograr que la Policía de Turismo también, acá en la localidad, pueda trabajar con confianza y, como le repito, siempre siguiendo el alineamiento del comando institucional. Sabemos que el turismo en la actualidad se viene incrementando. La inteligencia turística nos dice que tenemos alrededor de 3 millones de visitantes y que para el año 2016 debemos contar con 6 millones de turistas visitantes. Para eso necesitamos asegurar más aún las estrategias que nos permitan asegurar esa red de asistencia al turista. Es por eso que es mi inquietud desde que integré este comité, a través del liderazgo del señor alcalde, de que nos brinde todo el apoyo necesario, lo cual en este distrito se ha sensibilizado a tal punto de que la concurrencia de los turistas acá es notoria y es elevada, gracias a la confiabilidad y a la presencia policial que nosotros venimos brindando. Gracias. Muy agradecido, comandante Chapeama, por su intervención. Cedo el uso de la palabra a quien quiera. Está aquí la mayor, Chile de Aston, que es la comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima. Adelante. Muy buenos días, ministro del Interior. Buenos días, señor alcalde del Comité Distrital de Miraflores. Nosotros, la Comisaría de Familia, en cumplimiento de las políticas del Estado y asimismo en cumplimiento de lo dispuesto por nuestro comando, nos preocupamos con la finalidad de erradicar o bajar las incidencias de violencia familiar. Nosotros no tenemos jurisdicción policial y asimismo bajar estas incidencias que existe en lo que respecta a la mendicidad de niños, niñas y adolescentes. Por eso que es la preocupación del Distrito de Miraflores de podernos incluir al Comité Distrital de Miraflores, en la cual hemos trabajado durante este presente año, hemos realizado diferentes operativos con respecto a la protección de niños y niñas y adolescentes, tanto así que en el mes de septiembre hemos llegado a detener a tres personas que vulneraban los derechos de estos niños, en la cual ha sido detenida por el delito de exposición de personas en peligro, dependiente, tanto así que estos niños ya están en protección y llevados a Inavis. Y nosotros seguimos cumpliendo con estas disposiciones de nuestro comando y trabajando de manera coordinada con la Municipalidad de Miraflores. Muchas gracias Mayor Shirley Aston por su intervención. Si hay alguna otra, si no, vamos ya a ir cerrando. Muy bien, me gustaría entonces ir cerrando para respetar los horarios que nosotros tenemos y sobre todo la agenda y la disponibilidad del señor Ministro, que realmente ha sido una persona muy generosa y muy proactiva. Yo tengo que reconocer que cuando fuimos a visitar al Ministro unos días atrás, conjuntamente con nuestro Gerente de Seguridad Ciudadana, el señor Juan Briceño, el Ministro muy diligentemente apuntó la fecha y se comprometió para estar con nosotros y hoy tenemos esta realidad. Que históricamente yo no recuerdo la presencia de un Ministro del Interior trabajando nunca en el Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Por lo cual, señor Ministro, agradecemos profundamente por su verdadera vocación de servicio y de trabajo para la búsqueda de soluciones contra la delincuencia. Todos sabemos que la delincuencia en este país es cada vez más creciente. Tenemos un índice de victimización de más del 40% que si lo comparamos con otras ciudades, me refiero a Lima Metropolitana, si comparamos con otras ciudades como Buenos Aires, México o Bogotá, tenemos un índice muy alto y eso nos lleva a tomar conciencia de que tenemos que luchar de manera conjunta contra la inseguridad. Esa ha sido la razón por la cual nosotros hemos buscado al Ministro del Interior para hacer un trabajo conjunto y para demostrar que los distintos niveles de gobierno, el sector central del Ministerio y una municipalidad, sí se pueden unir y pueden buscar soluciones para que la lucha sea una lucha verdadera, frontal y eficaz contra la delincuencia. Todos sabemos que los involucrados en este comité en conjunto podemos hacer muchas cosas, pero divididos casi no podemos hacer nada. Esa ha sido la gran receta que nos ha permitido tener estas 84 reuniones de generación de decisiones y decisiones muy importantes para la Comuna Miraflorina. La Policía Nacional cuenta con una serie de facultades, como son las de detener, las de portar armas, las de iniciar procesos investigatorios, que no tenemos nosotros como serenazgo. Nosotros tenemos algunos recursos que ponemos a disposición y están también los vecinos organizados que son los vecinos que terminan de cerrar esta trilogía especial de la seguridad. Pero como usted puede ver, señor Ministro, a este comité creo que no le falta ningún jugador. Tenemos a todos presentes. Si esta fuese una convocatoria, podemos decir que inclusive con orgullo tenemos incorporados al comandante Chapeama, que viene a representar algo que es muy importante para Miraflores, el turismo, y a ponerle ese cuidado especial al tema del turismo. O el caso de la mayor ASTO, que viene también a incorporarse, no siendo precisamente de la jurisdicción, pero para poder trabajar con temas de mendicidad y de niños en la calle, que son una problemática que se da cada vez que hay un lugar con mucha afluencia de gente, como es en este caso Miraflores. Dicho esto, señor Ministro, hemos escuchado algunos pedidos de muchos de los miembros de este comité, pero yo quisiera recordar algo que para nosotros es muy importante. Tenemos algunas cosas donde estamos buscando ponernos al día o estar en orden. Yo le comentaba en la visita que tuvimos al Ministerio del Interior que, por ejemplo, la comisaría de San Antonio es una comisaría que ha sido comprada por la Municipalidad de Miraflores y que se está buscando formalmente cederla en uso de la comisaría o del Ministerio del Interior. Entonces, para eso le hemos también alcanzado un proyecto de convenio que le pido lo pueda estudiar, lo puede evaluar, para formalizar esta sesión en uso y que a raíz de la sesión en uso, como bien ha señalado el señor Carrera, por ejemplo, gracias al aporte de algunos empresarios que inclusive se encuentra acá el señor Chávez, se podría todavía mejorar mucho más la comisaría de San Antonio. Hemos escuchado también que hay algunas peticiones de mejora en cuanto a refuerzos de logística, de recursos humanos, etc. Yo me voy a permitir entregarle extraoficialmente un documento que yo he recogido para que usted lo pueda analizar, no es un petitorio, sino es un documento de trabajo para que usted lo pueda analizar con estas cosas que se han venido diciendo, porque esto es algo que yo he ido recogiendo sistemáticamente de las distintas sesiones que hemos tenido. Y quiero rescatar lo que ha mencionado el señor gerente municipal y que ha sido complementado por el comandante Pita, también con un buen accionar, que nosotros necesitamos el apoyo de la Policía Nacional para poner orden en el tema del tránsito. Como hemos tenido muchas inconductas de ciudadanos que no saben respetar las reglas de tránsito, hemos tenido que crear algo que es realmente muy creativo, se lo voy a dejar para que usted lo pueda ver. Iniciamos una campaña que se denomina Yo estaciono pésimo, pero es una campaña netamente civil, es una campaña donde nosotros ponemos esto en los parabrisas o en los vidrios de los conductores, cuando los vehículos están mal estacionados, si tapan una vereda o un sitio para que discurra a una persona con discapacidad, si están parados sobre la línea amarilla, etc. Esto nos ha llevado a una situación de esta naturaleza. Pero somos conscientes que esto es una buena iniciativa, pero es insuficiente. Entonces, a manera de ejemplo, le digo que necesitamos este trabajo conjunto para un mejor patrullaje, para una mejor seguridad, para un mejor orden en el tránsito, etc. También, como le dijimos en aquella oportunidad, usted lo sabe, estamos ya aplicando estadísticas integradas, gracias al concurso de la Policía Nacional que nos da información y al flujo que también transmite nuestro Departamento de Serenazgo. Entonces, con eso tenemos estadísticas claras y un verdadero mapa del delito. Eso nos permite trabajar de una mejor forma y distribuir nuestros recursos de acuerdo a esta problemática. Pero todo esto es por la buena voluntad de los miembros de este Comité de Seguridad. Entonces, nos gustaría poderlo plasmar también en el convenio y poder establecer el tema de la sesión en uso, el tema de las ayudas de tránsito y el tema de las ayudas a un trabajo conjunto, concretamente en temas relacionados con estadísticas integradas y algunos otros puntos más que hemos puesto a su consideración. A nosotros nos gustaría, señor Ministro, que estas cosas puedan darse y lo que le queremos reiterar es nuestra disposición a que haya un trabajo conjunto desde este nivel de gobierno, un trabajo conjunto y necesario para luchar frontalmente contra la delincuencia en la ciudad de Miraflores y contribuir así también, irradiando con el ejemplo, a otros lugares. Muchas gracias por su presencia y quisiera darle el uso de la palabra para que sea usted quien sea la persona que con su intervención le dé finalización a esta reunión que entendemos y sentimos todos. Ha sido muy productiva esta mañana aquí en Miraflores. Muchas gracias, señor alcalde. Yo quiero felicitarlos nuevamente por la continuidad de la reunión y de sesiones del comité. Creo que Miraflores sigue dando la obra en esto. Pero no es fácil mantener continuidad en la reunión y de sesiones del comité. Y por eso yo saludo la intervención de quienes representan las juntas vecinales, de los oficiales de la policía y los empresarios que han venido el día de hoy, como el señor Chávez y otra persona que han citado. A propósito, yo más tarde me reúno con el presidente y confíe, porque obviamente la alianza de gobiernos regionales, municipales, empresarios, las comunidades es una necesidad fundamental para hacer las cosas bien en materia de seguridad ciudadana. Alcalde, para mí esta es una reunión de trabajo. Hemos tomado nota de cada una de las peticiones. Esto me permite hacer una agenda de trabajo. Lo iremos tratando para ver que es posible, que no, en cuánto tiempo. De hecho, tenemos un pedido muy grande de efectivos policiales, de logística en todo el país. Entonces, diríamos que esa es una solicitud constante de la mayoría alcaldes del país. Incluso hay quienes nos brindan infraestructura y lamentablemente no podemos dar efectivos policiales para que una comisaría funcione. ¿Qué estamos haciendo desde la policía para resolver el tema de la seguridad ciudadana? Bueno, no lo voy a aburrir con cifras, pero sí con algunos lineamientos principales, porque creo que es importante que la comunidad miraflorina sepa aquello que está haciendo el Ministerio y la Policía en materia de fortalecimiento de la Policía Nacional. En primer lugar, entre este año y el que viene, vamos a invertir más de 800 millones de soles en equipamiento. Hay, lamentablemente, alcalde, un retraso muy grande en equipamiento. Durante muchos años no se ha invertido en equipos, en vehículos. Estamos en proceso de compra de vehículos, más de 900 patrulleros, muy bien equipados, que espero puedan llegar a mitad del próximo año. Toma tiempo comprar, lamentablemente. que espero también supla las necesidades muy grandes que nuestro país tiene en materia de vehículos utilizados como patrulleros. La mayoría de comisarías no tienen mantenimiento hace muchísimos años. Tenemos presupuesto para remodelar, ampliar y equipar 300 comisarías entre este año y el próximo. Eso supone que a fin del próximo año, 300 comisarías del país tendrán vehículos, tendrán una nueva infraestructura, tendrán kits de investigación criminal y tendrán un sistema de comunicación radial. Y me detengo un instante en el tema de la comunicación tan vital para la policía. Bueno, ya se ha adquirido un sistema de comunicación, el llamado Tetra 2, que va a permitir que Lima tenga 6.000 puntos de comunicación radial, 6.000 puntos entre puntos fijos y móviles, 6.000 en una primera etapa, luego van a ser 18.000, pero que además nos va a permitir ampliar el servicio del 105. Vamos a poder recibir 40.000 llamadas por día a partir de marzo y próximo año y nuestro sistema de comunicación va a permitir también la instalación de muchas cámaras de seguridad. Pero quizás, además de dotar de un sistema de comunicación radial muy eficiente, nuestro sistema va a permitir también que los municipios puedan conectar su sistema de comunicación a nuestra base. Bomberos, serenargo, hospitales, etcétera, van a poder usar el mismo sistema o vincularse, unir los sistemas de comunicación para que los llamados de alerta puedan ir por un solo conducto y se pueda por tanto responder con mucha más eficacia ante la demanda de un ciudadano. Pero además se afirma que este sistema de comunicación no sufriría grandes efectos en caso de una catástrofe nacional, un terremoto, por ejemplo, cosa que es muy importante. Vamos a comprar armas, equipos no letales, vamos a potenciar de un modo muy importante la aviación policial con cuatro helicópteros, un par de aviones pequeños, un overhaul de lo que tenemos, más de 40 millones de soles en ese tema. Pero como la demanda es efectivos policiales, alcalde, acabamos de cerrar un proceso de admisión para la escuela de sus oficiales, más grande que alguna vez tuvo la policía. Han ingresado 8.400 jóvenes que el día jueves comienzan su instrucción. Esto porque sentimos la demanda y porque el presidente Humala nos ha solicitado 30.000 policías más en los próximos tres o cuatro años. Esta convocatoria grande, por supuesto que está financiada en capacitación y en la incorporación posterior al servicio policial. Vamos a tener que reducir un poco el periodo de formación sin sacrificar la calidad de formación, sin sacrificar la necesaria profesionalización que debe tener la policía, pero esperamos que el próximo año, en diciembre, esos nuevos jóvenes puedan salir a brindar servicio a la ciudadanía, aún continuando su proceso de formación. En diciembre tendremos 3.500 efectivos más que egresan de las escuelas, de modo tal que si sumamos lo de diciembre y lo que egresa el próximo año, habrá un número sin duda muy importante de efectivos policiales, con lo cual esperamos suplir las demandas urgentes que hay prácticamente en todo el país. Obviamente no vamos a esperar a diciembre del próximo año, alcalde. Vamos a ver cómo reforzamos las comisarías de este distrito cosmopolita. Lo habíamos dicho en la conversación anterior, Miraflores es también el rostro del país. Sin duda, los turistas, los grandes dignatarios, están aquí, se hospedan aquí, tienen actividades en este distrito, y es muy importante para el Perú, y ya no sólo para los vecinos, fortalecer la seguridad en un distrito tan emblemático como Miraflores. Creo que no hay mejor embajador de aquel turista bien tratado, que se sienta seguro, y por supuesto, Miraflores es un lugar de tránsito obligado, por su tradición, por los servicios que brinda, y estoy muy consciente de eso, alcalde, y por eso vamos a trabajar mejor, para que el servicio policial sea mucho más eficiente. Junto a este paquete de equipamiento, estamos también en un tema de reforma, mejor dicho, de modernización policial. Y ya se anticipó con un pequeño tema. Las comisarías hoy están en un proceso de implementación de una nueva estructura. Queremos rescatar el servicio del comisario y de la comisaría al servicio del ciudadano. Se ha perdido un poco ese perfil y queremos que el ciudadano vaya a la comisaría, se sienta seguro, se sienta bien tratado, bien recibido, y como les digo a los policías, no importa si la petición se la podemos atender o no. Es importante, por supuesto, atenderla, si es posible. Quizás sea más importante brindarle una buena atención y explicar por qué no podemos atenderlo. En ese camino estamos, porque estamos absolutamente seguros que no es sólo un tema de infraestructura, no es sólo un tema de más logística, sino el factor humano es un factor principal. Junto a esta nueva organización en las comisarías, vamos a aprobar muy pronto un protocolo de atención al ciudadano y vamos a ser muy exigentes en el cumplimiento de ese protocolo para que no tengamos incidentes violentos en comisarías y para que especialmente el ciudadano que tiene contacto con un policía sienta seguridad. No queremos más, alcalde, incidentes como de hace algunos 40 días de un taxista ciudadano responsable que intenta pedir apoyo en favor de una joven ebria dormida en su taxi con problemas de atención en una comisaría. Eso no tiene que volver a ocurrir. Ojalá que en ese esfuerzo podamos contar con el apoyo de la comunidad. Ojalá, alcalde, podamos sumar mucho más esfuerzos para que el ciudadano, en este caso el turista, se pueda sentir mucho más servido. Y por eso es fundamental también otros aspectos que estamos trabajando. Estamos potenciando migraciones, vamos a cambiar su estructura, su sistema de atención al turista desde que llega. El país es otro país hoy y hay que estar a la altura de las circunstancias. Migraciones va a ser pronto una nueva entidad que permitirá un flujo más intenso del turismo y lo mismo estamos haciendo desde el Ministerio Interior con el sistema de control de armas. Tenemos mucho interés en implantar un mecanismo de control de armas más eficiente con requisitos más idóneos y con los mecanismos tecnológicos de control también. Nuestro país no puede armarse como ocurre en otros lugares. Seguramente la seguridad privada es importante, pero eso no pasa porque cada ciudadano porte un arma. Por eso, señor alcalde, desde el sector interior tenemos un paquete de acciones que además del equipamiento de más infraestructura, de diseño de protocolos, pasa también por fortalecer bastante la relación con los gobiernos locales y regionales. No sólo para combatir el delito, sino para trabajar en temas de prevención. Por eso saludo este sticker que es prevención pura. Soy convencido que el tema de prevención es la herramienta más importante para combatir el crimen o el delito de mediana magnitud. El día viernes, alcalde, estuve en Arequipa y claro, como en todo el país, el 50% o 55% de temas que afectan la inseguridad están vinculados con hurtos y robos. Pero el 40% tenía relación con conflictos interpersonales, familiares, violencia familiar. Y por eso saludo a la presencia de la mayor porque ese es un factor que penosamente en el país está creciendo y que es por tanto fundamental también enfrentarlo. Y eso hay que enfrentarlo con prevención. Usted hacía, y casi concluyo con esto, alcalde, hacía referencia a ese más de 50% de cifras de victimización, 40%. Y aquí hay un tema que me gustaría reflexionar con ustedes. 40, 45% de personas en el país han reportado ser víctimas de un delito. Pero cuando las encuestas preguntan al ciudadano si se sienten o no seguros, el 85% dicen que no. Todos estamos inseguros. Sin embargo, el nivel de victimización está en la mitad, 40, 42%. Es decir, para trabajar en seguridad ciudadana no solo hay que combatir el crimen, sino que tenemos que trabajar también en aspectos vinculados con la sensación. Porque hay un componente fuerte relacionado con la sensación de inseguridad. ¿Qué es eso? Sensación. Y para ello, vamos a trabajar con más policías en calles que el ciudadano lo pueda ver. Vamos a adquirir, alcalde, y espero lo tengamos a fin de año, 420 motocicletas que se van a destinar exclusivamente para reforzar el patrullaje policial urbano. Creo que si el ciudadano ve al policía y lo ve junto al sereno que cada vez tiene más legitimidad, el ciudadano se va, o va a tener más confianza. Creo que si hacemos campañas para que nuestros hijos no afecten su propia seguridad, sean prudentes, los padres podamos ejercer control, mayor control, vamos a trabajar en favor de la seguridad ciudadana. Es entonces una tarea de todos. He tomado nota entonces de los temas que se ha solicitado. Vamos a ver si es posible hacer una comisaría en Santa Cruz, un sector muy pujante, hoy sin duda. Creo que es importante reforzar la seguridad en toda esta zona de los parques. Transito frecuentemente por ahí con los chicos, con el deporte, y sin duda, tanta gente transita en los parques. El factor seguridad es un tema fundamental. Creo que Miraflores tiene que conservar y elevar, si es posible, su margen de seguridad y la policía va a tratar de estar a la altura de ese esfuerzo. Señor alcalde, nosotros haremos una agenda con estos temas. Tendremos una reunión, espero pronto, para ver cuánto podemos avanzar. Porque creo que de eso se trata. Las vistas protocolares están muy bien, pero las que incluyen trabajo son mejores. Tantas veces hemos transitado por aquí cerca en busca de una mazamorra, de un combinado aquí en el parque central. Tantas veces hacemos actividades en zonas muy cercanas al municipio y percibimos, por supuesto, la seguridad y eso es muy bueno. Por eso, señor alcalde, yo lo felicito por tener el comité que tiene, por tener el apoyo que tiene de la empresa privada que es muy importante y por tener el compromiso de los efectivos policiales que hoy tienen las instrucciones muy claras de estrechar vínculos con los alcaldes. Ojalá podamos seguir uniendo esfuerzos porque eso solo tiene un resultado, mejor servicio al ciudadano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces, con las palabras del señor ministro, vamos a dar por clausurada esta reunión, no sin antes recordar a nuestro personal de seguridad ciudadana y a los comisarios presentes que hoy tenemos un partido de fútbol y que, claro, como todos esperamos, Perú va a ganar. Reforcemos la seguridad también en las calles para después del triunfo. Muchas gracias. Gracias.